Vamos a hacer este tema que fue un hit de Camila Cabello Habana, pero a lo faíble Habana, o nena, mi corazón está en La Habana Mi hermana está en La Habana Habana, o nena, camino a La Habana, su bonet y unón Y ahí estaba él, en su esquina su drama iba saltando el rumor Y se llegue en Cede, un yarim y de ahora eso lo sé Me aferro a su mirada, mientras se van mis ganas, bailando tras su piel Vivo y rumbo a tu puerto, sé que voy a perder Habana, o nena, mi corazón está en La Habana, o nena Ay, te digo que Habana, o nena, mi corazón está en La Habana Mi hermana está en La Habana, la Habana, la Habana Despierta La Habana y yo con él Solo por esta vez Este sueño termina el amanecer El tiempo se le fue El yarim y me dice que es la mujer Que lo quiera esta vez, lo entendré Que no le alcanza una, son todas o ninguna Y yo que no entro en eso, recogeré mis besos Desenamorada Oh, Amana Desenamorada Esta mulata no, no se comparte Desenamorada Corazón que se rompe, el tiempo lo compone Desenamorada Y en La Habana, cariño En cada esquina nacen flores Un consejo de Manuel Con su trompeta Yo sabía lo que había Mi corazón está en La Habana, cariño Pero me desordené Vaya más poco con ganas Mi corazón está en La Habana, cariño De mucho sin tu querer Si duele mucho, duele Mi corazón está en La Habana, cariño Pero aquí, pero aquí hay una mujer Mi corazón está en La Habana, cariño Mi corazón está en La Habana, cariño